El ingeniero Erick Arellano Hernández, presidente ejecutivo de Los Leones de Yucatán, nos habla de los logros de Los Melenudos, en una temporada que ha sido épica, de récords y de muchas anécdotas y recuerdos que tendrán los aficionados para muchísimos años más. Ingeniero, un gusto que nos acompañe en los micrófonos del Grupo Mega Media. Díganos usted lo que ha sido la temporada para Los Leones y para ustedes. Muchas gracias, primo, por la entrevista. Muchas gracias a la afición y a los yucatecos que nos han recibido aquí con los brazos abiertos. Y pues en realidad para Leones ha sido una temporada llena de éxitos, llena de logros, de metas, de récords, de muchos aplausos, muchos elogios. Sin embargo, lo he dicho yo una y otra vez, eso ya quedó atrás. Eso terminó con el último juego de temporada regular, el 77 que se ganó. Ahora viene lo más importante. Y si no se culmina con un campeonato, pues de nada sirven todos los récords. De nada nos sirve tener el mejor pitcher del año, tres guantes de oro, tener el equipo más ganador. El objetivo más importante es el campeonato. Y háblenos de lo que ha sido como empresa, como organización. ¿Qué le deja de satisfacción y qué hay que apretar para la siguiente temporada todavía pensando en mejorar? Pues tenemos que trabajar mucho en mercadotecnia. Definitivamente en la venta de abonados, en pedir apoyo a la afición. No es fácil tener un equipo ganador, un equipo con una nómina importante, con jugadores de renombre. Se necesita el apoyo de la afición, el apoyo de gobierno del Estado también. No tanto para pedir apoyos, sino con el apoyo económico, sino con lo que nos han dado. Con meterle al estadio, con tener mejores instalaciones para los aficionados. Ahorita necesitamos hacer un recuento de cómo nos fue en general con los números. En lo deportivo yo creo que uno que otro ajuste. Nada más el que te vaya marcando la siguiente temporada no hemos pensado en nada. Pero ahorita estamos concentrados en el campeonato. El Kukulcán que ha cambiado de cara para satisfacción de aficionados y de expertos que voltean a ver a Yucatán y ven el Parque Kukulcán como el mejor de la República en lo que puede verse. Algo más que se le vaya a hacer. El plan de la organización está algo más adelante. Juegos de grandes ligas, clásicos. Pues mira, yo creo que es el mejor estadio de todo México con la antigüedad. Si lo comparas con ese tipo de estadios, con los que tienen más de 30 años. Pero en realidad hay estadios nuevos. Ahí está el estadio de Kukulcán, que está precioso. El estadio que va a tener ahora Obregón, el de Hermosillo. La remodelación que se le hizo el de Mexicali. Hay el estadio del Palacio Sultán. Hay mejores estadios que el Kukulcán en realidad. Hay que tener en cuenta que tiene más de 30 años y que sí necesitamos meterlo un poquito más. Se está pensando en crecerlo. Principalmente en terminar el proyecto que de inicio venía el segundo piso, butaca alta, lo que le llaman. Venía al parejo de la butaca baja. Entonces queremos culminarlo y meterle al general también un poquito más a la fachada. Hacer algo similar a lo que tiene Poliforum. Y pues todo esto representa una gran inversión. Yo todavía recuerdo cuando llegamos que más de una persona preguntaba si nos íbamos a llevar el equipo. Pues tendríamos que estar locos para hacerlo. Pero más de uno por ahí debe estar pensando que nos lo vamos a llevar. Obviamente eso no va a ocurrir. No, no, pues claro que no. Pues sería darnos un balazo en el pie. Pues la inversión está aquí. El equipo que se ha armado, pues no se armó la temporada pasada esta. Se ha venido armando desde hace 3, 4 años. Cuando llegamos Juan José y yo, soñábamos con tener a Iván Araujo, a José Juan Aguilar y al Mosco Redondo en los tres fielderes. Ahora, gracias a Dios, ya tuvimos a los tres. Araujo está ahorita en vaqueros, pero soñábamos con tenerlos a los tres. Tener en el centro al Mosco, en el derecho a Aguilar y en el izquierdo a Araujo. En aquel momento creíamos que eran los mejores fielderes de México. Y lo hemos ido consiguiendo poco a poco. Pues nos sorprendió el trabajo de Cori, el Cacao y pues simplemente no puedes mover a ese tipo de jugadores. Perfecto. Y la intención que ustedes la han manifestado abiertamente en otras ocasiones de traer un partido con equipos de grandes ligas. Juan José acaba de llegar el día de hoy de Chicago y va avanzando en sus pláticas con la organización. Estamos buscando traer a Cachorros de Chicago en el 2017 y tener un par de juegos con ellos. Ir nosotros a Arizona o donde estén haciendo su pretemporada y que ellos nos paguen la visita. Eso sería lo ideal. Seguimos buscándolo. No hay certeza de que vaya a ser así, pero seguimos trabajando en ello. Y ahora mismo concentrados en el campeonato, pero sinceramente podemos ver que los Leones tienen muchísimo más para dar en 2017 y los años que vienen. Pues en eso se ha buscado trabajar, en tener una base mexicana sólida para no depender siempre de los extranjeros. Entonces tener una base mexicana sólida, tener continuidad con los extranjeros también. De repente lo llevan a cuatro, de repente a cinco, de repente a seis. Entonces la liga es muy variante en el tema de extranjeros y nos hemos concentrado en tener una base mexicana joven y sólida. Perfecto. Las intenciones de los hermanos Erick y Juan José Arellano, ya las escucharon ustedes, son el campeonato, pero también un proyecto a futuro como organización en Mérida. Llevarse al equipo de Yucatán, lo han dicho ellos, imposible. No, pues está de locos. Perfecto. Soy Esparcio Leira Malabé desde el Parque Culcán Álamo, acompañado por José Guerrero Silva en la cámara para Grupo Mega Media. Gracias.